Desde la Secretaría de Hacienda venimos haciendo un trabajo bien importante para fortalecer el recaudo de las finanzas nuestras, mejorar nuestros recursos propios y entre ese ejercicio el tema del cobro coactivo nos ha dado unos resultados muy positivos. En el año 2022 hemos logrado recaudar más de 6.600 millones de pesos de las acciones que se desarrollan para poder recuperar rentas que obedecen a impuestos de vehículos, cuotas partes pensionales que nos van a ayudar a poder pagar obligaciones que tenemos con pensionados del Departamento del Meta, pero también en el recurso que logramos recuperar a través de estas acciones en impuesto de vehicular es que estamos financiando grandes inversiones del Departamento del Meta. Una persona que haya hecho un acuerdo de pago y no cumpla con él, vuelve a quedar la obligación al 100% con sus sanciones, con sus intereses, por eso le invitamos a los contribuyentes que se acerquen, hagan los acuerdos de pago y se cumpla, eso es una obligación común cuando se tiene con una entidad financiera. Esos recursos se están invirtiendo en salud, en educación, en vivienda, en el sector social, a la población vulnerable del Departamento del Meta. El Departamento del Meta El Departamento del Meta El Departamento del Meta